De tu río de Janeiro me enamoré Brasil Cruzo el mar o cruzo el cielo para llegar a ti Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta El mundial llegó, vamos despierta Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta Bailando así, hoy hay fiesta Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta Dame una ola, ven, ven, ven Dame una ola, ven, ven, ven Dame una ola, ven, ven Dame una ola, ven Dame una ola, ven, ven Dame una ola, ven, ven El fútbol, de este niño mi pasión La de la nina que bomba mi corazón Las cosas cambian, hoy compongo esta canción La del mundial pa' que goce tu nación Oye mamacita que linda te ves Así celebrando la roma de en vez Sea brasileña, Colombia en la fe Como quiera baila lo llamo de en vez Todos somos una sola raza, un solo corazón El amor es nuestra medalla El mundo está gritándole Ole, ole, vamos derribando murallas Nos vamos pa' Brasil, ole, nos vamos pa' Brasil, ole Bailando así, Brasil, ole Nos vamos pa' Brasil, ole Corre, corre, corre Dame una ola Hey, hey, hey Dame una ola Vamos arriba pueblo Arriba Dame una ola Que la vida es luna Si se hizo pa' Una ola Vamos a bailar pa' disfrutar Vamos a gozar Dame una ola Dos Arriba 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 Vamos, levanta tu bandera Muévela de la huana Oye Celebra, celebra Vamos de fiesta Por las calles de Brasil Oye, sobe Bailándolo así La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la la, 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 trompones Sube és la cosa Mueve, sube Arriba la mano Sube sube Arriba las manos baje, 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 baje Sube Sube, sube Sube ¡Y dice el coro! Olé, olé, nos vamos pa' Brasil Olé, olé, rai Nos vamos pa' Brasil El día de Brasil Así como te vamos para Brasil Dame una ola 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 Chancón Nos vamos para Brasil